En base a este planteamiento, y dado que UPF en su día, junio del año 2014, se mostraba públicamente a favor de la atracción y reparto de hechas aguas, es por lo que decidimos solicitarlo como uno de los requisitos para darles nuestro apoyo a la investidura. Cito lo que recorre el acuerdo de establecer como prioridad municipal la construcción del baneario de la Fuente Santa, debiendo mantenerse la concesión autorlada al Ayuntamiento y conviniendo que la fórmula de administración de este recurso público debe ser la gestión directa municipal y en cuanto a la comercialización de sus aguas fuera del municipio, solo se permitirá la que sea indispensable por razones estrictamente sanitarias y prevella por la evaluación de salud pública del Gobierno de Canarias. En ningún caso se considerarán razones sanitarias el uso de estas aguas para espacios o cualquiera otra explotación turística. Y nos gustaría para que conten hasta hacer una correlación de hechos en cuanto a la Fuente Santa. El 1 de octubre de 2015 el Grupo de Gobierno nos invita de forma verbal a una reunión en el Ayuntamiento a la que asistimos, donde además hay representantes del Grupo de Gobierno, hay representantes de Terminismo, SL y Visión de Futuro. Allí se nos muestra una propuesta que consiste en sacar el agua de la Fuente Santa y trasladarla a los Canarios para realizar una sala de baños concretamente en unas parcelas próximas a bodegas Tenería. El 14 de octubre de 2015 el Grupo de Gobierno solicita verbalmente una nueva reunión en el Centro Cultural de los Canarios y se nos pregunta por nuestro posicionamiento respecto a la propuesta de la reunión previa, donde les explicamos que mantenemos una postura abierta, que no nos podemos posicionar ni en favor ni en contra porque nos falta información, que vemos prioritaria la construcción del balneario, máxime cuando todos los grupos políticos nos hemos manifestado en estar a favor de la construcción del mismo, que creemos por tanto prioritario una apuesta por el consenso de todos los grupos políticos. Nos mostramos de acuerdo y vemos necesario crear la Comisión de la Fuente Santa como herramienta fundamental para trabajar todos los referentes a la misma. Espacios en los que estén representados tanto los grupos políticos y donde cualquier propuesta se debata, se consensúe y se cuestione la línea de actuación que se ha realizado hasta la fecha. Se puedan fiscalizar los tiempos que el Cabrito y el Gobierno de Canarias han estimado públicamente para desarrollar las normas que den esa seguridad jurídica que refieren precisa a la construcción del balneario, etcétera, etcétera. Solicitamos una reunión como punto de partida de todos los grupos políticos a nivel municipal en el Cabrito de la Palma y que además se pida el correspondiente informe jurídico por el que se había desestimado la aplicación del artículo 47 y la actuación que se había consensuado entre el Cabrito y el Surario y el Gobierno de Canarias en la anterior legislatura. Y además les pedimos que se formalicen estas reuniones a través de una convocatoria oficial. El 21 de octubre de 2015 al Grupo Si Se Puede se le invita verbalmente nuevamente a una reunión en el Ayuntamiento con Termalismo La Palma. A esta asistimos miembros de Si Se Puede, miembros del Grupo de Gobierno, dos miembros de Termalismo SL y el Secretario del Ayuntamiento. En dicha reunión Termalismo habla de la buena disposición que tiene para que este proyecto salga y explica con detenimiento cómo surge la idea de hacer el Centro Termal en los Canarios. Se describe la posibilidad de una serie de intervenciones que realizarían también en otros puntos de los Canarios, como un complemento del mismo, que denominan el IMPAR. Y pone a disposición un dossier detallado con toda la información referente a todos los planteamientos que se han hecho con respecto a los fuentes santas en las legislaturas anteriores. El Grupo de Gobierno nos pregunta por nuestro posicionamiento y repetimos el mismo planteamiento que en la reunión anterior. Preguntamos si en esa reunión han sido invitados todos los grupos políticos y se nos informa que no. Hoy vamos a reivindicar que se formalicen dichas reuniones a través de una convocatoria. El 29 de octubre de 2015, en el Pleno Ordinario, el Grupo de Gobierno lleva a moción la creación de la Comisión de la Fuente Santa, moción que sale aprobada con el voto a favor de Si Se Puede y la abstención de Coalición Canaria. El 12 de noviembre de 2015, el Grupo de Gobierno nos convoca de manera oficial a una reunión contra el Malismo SL que se celebrará en Tenerife, a la que decidimos no acudir porque entendemos que no es necesario que el Ayuntamiento realice gastos de desplazamiento para dicha reunión y que sería el Malismo SL, en todo caso, quien debería desplazarse y superar dichos gastos. Además de este motivo, porque opinamos que ya hemos explicado que la prioridad desde nuestro punto de vista ha de ser la construcción del balneario y que para centrar este tema, desde el 14 de noviembre de 2015 solicitamos una reunión con el camino y el informe jurídico, de las cuales no tenemos ninguna noticia, y que sería a partir de entonces si se objetivara que el balneario no va a poder ser una realidad y unidad del consenso que han manifestado todos los grupos políticos públicamente, poder analizar en profundidad el planteamiento del Malismo o cualquier otro proyecto que surja. Se nos informa que dicho informe jurídico se solicitó el día anterior, es decir, un mes y cuatro días más tarde. Se solicita con registro de entrada en el Ayuntamiento a fecha 24 de noviembre de 2015, se nos informe del contenido de la reunión, se nos responde que va a dar la extensión de la misma, no pueden contestar por escrito, pero que en cualquier momento podemos preguntarle. El 18 de noviembre de 2015 y el 4 de diciembre de 2015, si se puede, se celebra asamblea informativa y en uno de los puntos a tratar se dio a conocer todo lo acontecido con la Fuente Santa. El 18 de enero de 2016 en el pleno orden ordinario preguntamos por el contenido de dicha reunión. En principio se nos aclara que no quisimos acudir, a continuación ese detalle que se habló del uso de un espacio en los canarios con fines termales, que se presentó un boceto con un anexo que contempla una planta subterránea que llevará la maquinaria debajo de la piscina e instalaciones para el cuidado del cuerpo. A los canarios se le da el lugar elegido y que se iba a integrar otro proyecto, el Green Park. También se le vuelve a preguntar por la convocatoria de la Comisión de la Fuente Santa, así como por la reunión con el Cabildo y el informe sobre la nueva aplicación del artículo 47. El 23 de febrero de 2016 se celebra la Comisión de Urbanismo previa al pleno que estaba previsto para el 25 de febrero y que finalmente se compone y se celebra el 3 de marzo. Ahí acude el técnico del Cabildo y se explica en qué consiste la propuesta del Ejecutivo Cabildo Insular de la Palma en cuanto a la estrategia para la superación de la problemática activada por las sentencias judiciales en la licenciación turística y insular. Y el grupo de Si Se Puede explica las razones de nuestro posicionamiento en contra que repetimos antes. El 3 de marzo de 2016, el pleno ordinario del Ayuntamiento, en el momento del pleno o de comenzar el pleno, se entrega a todos los grupos un informe sobre las intenciones que pretende realizar el grupo de gobierno. No ha entregado con anterioridad ni planteado a la Comisión Informativa previa, donde se impone una serie de intervenciones que en el caso concreto de la Fuente Santa lesiona exclusivamente el Centro Temático Termal de los Canarios. Destacar que en el pleno lo que se va a votar es la propuesta del Cabildo Insular para apoyar la estrategia turística. Se lleva a votación la propuesta de expuesta que no sale aprobada, con la argumentación que hicimos anteriormente. El 21 de marzo de 2016 se tiene prevista una reunión convocada por Si Se Puede con el grupo de gobierno, para entre otras cuestiones, debatir sobre las propuestas y trabajar a desarrollar en el futuro. Pero deciden posponer la reunión hasta un nuevo aviso, porque están esperando información revelante y les gustaría valorarlo todo en conjunto. El 2 de abril de 2016, el grupo de gobierno convoca una mesa de trabajo con el tema de tratar de estrategia administrativa turística de La Palma, en el Ayuntamiento, a la que asiste miembro de todos los grupos políticos. Y en esta, al comienzo de la misma, el señor alcalde manifiesta que desde los servicios jurídicos en el Cabildo ya han dicho que quedamos fuera de parte del modelo delicto. Se le pide informe escrito al respecto, dado que comenta que fueron manifestaciones verbales. En dicha reunión se explica una oferta económica que el grupo de gobierno pide a Justo Fernández Luque S.E.R. y Carlos Mañoso, arquitectos asociados, para que se desarrolle una serie de equipamientos turísticos, incluidos en el sistema motriz turístico insular. Y que en el caso de la Fuente Santa, menciona el desarrollo turístico integral de la Fuente Santa, nombrando por primera vez que consistirían en un museo de la Fuente Santa, el centro de la Fuente Santa. Cuando miembros de Sí se puede, preguntamos por las intervenciones concretas y dónde estarían ubicadas, para conocerlas en profundidad y que podamos trasladar y valorarlas y qué información al resto del grupo, es cuando se nos informa que la ubicación del centro termal en los canarios han pensado cambiar la ubicación. Ahora se plantea una zona sin cuidado frente al centro de salud. En el caso del maniario, se posicionan en contra del proyecto ganador del concurso de ideas y hablan de desarrollar la galería en forma de grupo. Otra intervención estaría ubicada en el ayuntamiento antiguo y nombrando intervenciones más en los canarios que están estudiando. Una contempla unas eras y otra que sería en una casa antigua. Por así mismo, mencionan que están pendientes de formalizar un contrato para poder visitar la Fuente Santa. Se reivindica desde el Sí se puede la convocatoria de la Comisión de la Fuente Santa, así como el informe jurídico de la desintimación del artículo 47. El 5 de abril de 2016 nos lleva una segunda propuesta alternativa por parte del camino insular para el desbloqueo de las inversiones que en materia turística han sido previstas en el ordenamiento territorial y humanístico. Además, se celebra una reunión ese mismo día convocada en el ayuntamiento para el mismo fin. Acuden los técnicos que hicieron la oferta económica descrita en el apartado anterior. En esta reunión, si se puede, pregunta al grupo de gobierno si dispone de ese informe escrito, solicitado en la reunión anterior, donde el alcalde expuso que fue caliente que quedaría fuera de los fondos ISTE. Y se nos argumenta que no habrá informe, pero que le dicen que de no estar incluidos en la propuesta los proyectos se irían en el aire. Se nos informa que tienen intención de presentar primero a los grupos políticos y luego al pueblo, en la asamblea, el proyecto del balneario de la Fuente Santa, que presentará y liderará Carlos Soler y no terpalismo seren. ¿Cómo se había planteado hasta entonces? El 15 de abril de 2016 tiene lugar la reunión que había quedado aprazada por parte del gobierno y que fue convocada por si se puede. En el caso concreto de la Fuente Santa, continuamos reivindicando la convocatoria de la Comisión de la Fuente Santa como espacio creado para buscar el consenso de todos los grupos. Comisión que se llevó a moción, que llevó a moción el grupo de gobierno hace, bueno, mañana se cumplen nueve meses y que aún sigue sin convocar. Comisión que los mismos partidos políticos que ahora conforman el grupo de gobierno querían convocar en la legislatura pasada porque entendían que era importante. Si se puede, explica nuevamente que no se tienen por qué desarrollar esos proyectos incluidos el desarrollo de la Fuente Santa desde la propuesta de estrategia turística planteada por el cabildo, ya que por un lado fue rechazada por el Pleno, igual que lo fue hoy, la estrategia del cabildo, y por otro, se nos ha presentado una segunda propuesta alternativa que en ningún caso excluye la intervención del campo de gobierno y que por lo tanto tampoco podíamos apoyar. Mostramos la absoluta disposición a consensuar todos aquellos proyectos que defiendan los intereses del puenteaniente y que vayan a acorde con un modelo de desarrollo, con un modelo que desarrolle todo el potencial natural, económico y cultural sin necesidad de comprometer los recursos naturales pero con la independencia de la estrategia planteada por el cabildo. El 21 de abril de 2016 hay una presentación del proyecto de desarrollo integral de la Fuente Santa por parte del Grupo de Gobierno y el señor Carlos Soler en el Ayuntamiento de Fuente Alguien. A partir de ahí, lo siguiente que sucede es la resolución que se produce en el cabildo consular de la Palma, con el apoyo unánime de todos los grupos. Y luego más tarde, hace unas tres o cuatro semanas, el grupo de gobierno tenía una reunión, concretamente sobre los presupuestos, con el informe de la intención que tenía de celebrar una comisión informativa como espacio en el que participasen los técnicos porque al momento, al día de hoy, hay dos propuestas claras y parece que enfrentadas, que es la propuesta que tiene el cabildo con el concurso ganador de ideas y la propuesta que ahora hace el Ayuntamiento. Nosotros seguimos manteniendo la misma posición que al principio, que no hemos variado nada, seguimos diciendo que es necesario que haga un espacio, el foro donde se disputa todo lo que tiene que ver con la Fuente Santa. Creemos que es necesario llegar al mayor consenso posible porque si no este proyecto se guanea y se guase a llevarse a cabo. Y por eso la propuesta que presenta hoy, en el día de hoy, el grupo de gobierno, nosotros no podemos apoyarla. Y no es porque no la compartamos, pero seguimos diciendo lo mismo. Porque incluso cuando se hacen manifestaciones de un lado y del otro, se hacen manifestaciones que técnicamente y científicamente son...